La joya que ilusiona a Riquelme para el futuro de Boca. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Juan Román Riquelme no deja de ilusionarse con una joya de Boca, donde apuntan a que pueda ser el futuro Mateo Retegui. Pese a que se ve encaminado a regresar a Boca, Juan Román Riquelme, quien trabaja en el mercado de fichajes, ha decidido mantener por el momento a Mateo Retegui en Tigre. Eso deja a Hugo Ibarra sin un delantero que pueda terminar en Europa, por lo que el vicepresidente de Boca busca un mutante para la Copa Libertadores. Pero en medio de esto, Riquelme no solo piensa en Retegui, sino que también sigue de cerca las apariciones de varias joyas que están cerca de pisar primera como es el caso de Juan Pablo Cabaña. Mientras todas las miradas de Boca están puestas en el primer equipo, Juan Román Riquelme no deja de observar a Cabaña que ilusiona a todos en el Sinaís, que no descartar darlo a préstamo como en algún momento le pasó a Mateo Retegui. Boca tendrá que asegurarse a Juan Pablo Cabaña. Más allá de lo que pase con su futuro en Boca, donde por ahora hace la pretemporada con la reserva, Juan Pablo Cabaña sueña con tener su chance de la mano de Hugo Ibarra. Pero a la espera de que le toque su turno, Boca deberá asegurarse el futuro de Cabaña, que firmó su primer contrato en plena pandemia y ahora puede quedar libre a fines del 2023. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias a todos.